Este sujeto creó cuatro libros de los cuales son muy buscados por los fonéticos de la aguja y los pinchos a lo largo del tiempo que son Emanuel Subterráneo Saludos, este es Fino Natural y Zona Natural En este caso, siempre quise hacer videos con respecto a este sujeto, Dan Duchesne El autodenominado, el gurú de los estereos ya fallecidos Pero bastante interesante la vida de este sujeto El cual promovió, digamos que el uso de sustancias anabólicas en el mundo del culturismo Y en el mundo del acondicionamiento físico en general En este caso, Dan Duchesne Nacido en 1952 y muerto en el año 2000 Se le dominó el padre del movimiento de los esteroides Duchesne, en este caso, comenzó el culturismo competitivo en su estado natal de Maine En 1977 a 1981 Sin embargo, después de no tener suerte Describiéndose a sí mismo como un culturista miserable Comenzó a usar esteroides anabólicos Este llamado gurú era graduado en artes escénicas O sea, nada que tenga que ver con respecto al mundo de la salud No era médico, no era biólogo, no era absolutamente nadie Era un investigador porque investigó hasta con respecto al tipo de sustancia anabólica Y los métodos de cómo traficarla Esta persona indicó en varias entrevistas Que sus inicios fueron Que convenció a su doctor de cabecera Para que él recetara drogas anabólicas Cosas que actualmente hacen culturistas Como ejemplo Ronnie Coleman que lo hacía en su momento Y él lo indicó en un podcast, en este caso el podcast de Joe Rogan Pero concentrémonos en Dan Duchesne Este comenzó a experimentar con esteroides en la década de los 70 Este al ver que algo no funcionaba Decidió buscar esteroides por su propia cuenta Hasta los años 90 Donde él indica que se había puesto las leyes de los anabólicos O sea, antes de eso no había leyes estrictas con respecto a esto Primera frase que rescato de Dan Duchesne ¿Por qué comer proteína o huevo en polvo cuando solo puedes comer un huevo? ¿Por qué comer proteína de leche en polvo si solo puedes comer requesón? Lógicamente eso se refiere al engaño de suplementos y bebidas de proteína Muchos de estos fragmentos por cierto son tomados de una entrevista que realizaron en la época En el New York Times Ahora reglas de los usuarios de drogas según Duchesne son las siguientes Regla número 1 Cuanto más esteroides tomes, más crecerá Recalcando que obviamente si comes suficiente y entrenas regularmente Regla número 2 Algunos esteroides funcionan mucho mejor que otros Regla número 3 Los esteroides orales dañan más el hígado que los inyectables Regla número 4 Cuanto menos tóxico es un esteroide oral para el hígado, menos es eficaz para el crecimiento Regla 5 No existe tal cosa como tomar demasiado esteroides Varía de persona a persona Demasiado para uno puede ser no suficiente para otro Regla número 6 Demasiado solo está relacionado con su salud Ningún médico, ningún investigador, nadie ha determinado la dosis óptima para rendimiento deportivo Regla número 7 Que hay como un problema de traducción La mayoría de las personas que han tomado grandes cantidades de esteroides no tienen enfermo No te mueras y no te vuelvas loco Regla número 8 Gracias a Dios, un acuerdo Nunca asumas que eres como la mayoría de la gente hasta que tú lo demuestras Pero veamos Este Dan Duchesne estuvo preso dos veces La primera por la cual tiene una operación minorista de esteroides Tiene una lista de las sustancias que enviaba por correo Cosas que actualmente están practicando Incluso la hermana de Chris Booster Se está realizando en Canadá, Inglaterra y seguro de Estados Unidos se hace esto Tiene sustancias que le enviaban de Europa Entre las que destacaba Diana Ball Luego se unió con una farmacéutica mexicana Laboratorios Milano Y nuevamente preso en el año 1991 por vender otro tipo de sustancia Este sujeto creó cuatro libros De los cuales son muy buscados por los fonéticos de la aguja de los pinchos A lo largo del tiempo que son Emanuel Subterráneo de los Heteróides Manual Clandestino de los Heteróides Manual Subterráneo de los Heteróides 2 Y Underground Body Opus Militan Weight Loves Recomposición del año 96 En el momento de la entrevista de San Francisco del año 86 Dan Duchesne dijo que el embuterol Podría tener el mismo efecto en los culturistas Y los atletas que los esteroides La droga dijo que no está en las sustancias prohibidas del COI En su momento Teóricamente los atletas pueden usarlo El señor Duchesne se enteró de la droga En un artículo publicado en el Times de Londres Dijo que desde entonces ha descubierto cómo obtenerlo Y planea experimentar por sí mismo Pero enfatizó no hasta que la haya investigado a fondo Esta persona era un investigador de esta sustancia anabólica Y él probaba la sustancia en sí mismo Dijo que su trabajo sobre la droga no es tan científico como le gustaría Se basa principalmente en información anecdótica Proporcionada por culturistas durante varios años en el Gold King Este recopiló información de culturistas en el Gold King Más sus propias experiencias En su momento Entre los seguidores del señor Duchesne Se encuentran ganadores masculinos y femeninos de competencias de culturismo Y él este indicó Preparé a alguien que se convirtió en el señor universo Dijo Duchesne Necesitas algunos influyentes como ese para ayudar a tu credibilidad Por supuesto que ninguno de ellos se subirá a un escenario A aceptar el trofeo y dirá Sí, se lo debo a Dan Duchesne Les he enseñado a mentir sobre mí A decir que pueden haber oído hablar de mí Pero que no me conocen Una Biblia distribuida aquí y en el traje Su libro, el más leído Emanuel Clandestino de la Asteroide Después de colocar anuncios en revistas de filmes y artes marciales Así como en Soldier of Fortune Imprimió y vendió entre 40.000 y 50.000 copias A 6 dólares la copia Durante un periodo de 4 años La ganancia debería haber sido mayor Dijo Pero los editores de esta revista finalmente retiraron los anuncios Porque no querían que pareciera que abogaban por la use de droga Dijo Que esta es la máxima hipocresía Porque la mayoría de los culturistas que aparecen en la portada de esta revista Son usuarios de algo así Mil por ciento cierto De hecho actualmente realmente es así Si vemos revistas como Muscleman, MuscleT Y si vemos la propia revista Men Health Que es una de las revistas que promociona más usuarios de droga Este habló de cosas que aún se siguen aplicando Cuáles son las formas de conseguir drogas recetadas Lo recomendamos Lo primero que buscan médicos jóvenes Recién egresados de la facultad de medicina Escribió Duchesne Los médicos jóvenes Los médicos jóvenes tienen una moral diferente a la de los mayores Lo escribió Su segunda opción es por un curandero Pregunta en su área acerca de los médicos Que prescriben de forma rutinaria E indiscriminada Pastillas para adelgazar Coaludes, Valium, etc En su momento Duchesne dijo Que gran parte del medio asociado con los esteroides Puede atribuirse a los jugadores de fútbol profesionales A quienes acusa de darle mala fama a las drogas Los jugadores profesionales de fútbol Están perjudicando a los usuarios de esteroides Dijo Son los mayores consumidores de esteroides Estamos hablando de los jugadores de fútbol americano Tienen la actitud más desagradable Y ese comportamiento agresivo Que lo hace mejores jugadores Y aceptado entre compañeros y fanáticos Es un comportamiento antisocial Y no me asocio con los extremistas de esteroides Obviamente está en ese momento que Duchesne habló Era en la década de los 80 Y había sistemas de doping pésimo O de repente no había Y eso fue mejorado a través del tiempo De hecho lo de la NFL Es uno de los mejores sistemas antidope Que existe actualmente En su momento en los 80 Pete Rossell Comisionado de la Liga Nacional de Fútbol Americano En ese año Cuestionó la afirmación De que el uso de esteroides está generalizado en la NFL Solo el 6% de los jugadores Dieron positivo por uso de esteroides ese año Otra cosa importante Que llevó Duchesne en su momento Fue que conocí a traficantes Que enviaban droga a militares, policías Y esto le sonaba Conozco casos de niños de 14 y 15 años Que usan esteroides ¿Aló, Andoni? ¿Christin Lee? ¿Aló? Digo que algunas personas que están equivocadas Usan esteroides como un atajo al éxito Un sustituto del trabajo duro Otros son impulsados por la inseguridad Y la inadecuación Y usan esteroides para compensar Un problema psicológico Esas son las razones equivocadas Por usarla Como es el caso Que le indicó previamente en el video Que esta persona Empezó a utilizar una sustancia anabólica Luego que ver Que era un culturista fracasado Y sin embargo El mismo indicó que usando la sustancia Seguía siendo un culturista fracasado Problema psicológico Se le atribuye la introducción al culturismo De una de las drogas más locas y tóxicas Que puede usar culturista alguno DNP Dinitrofenol La cual aumenta el metabolismo De un 30 a un 50% Te vuelvas una de cocina pura Madre mía Los sucios de sueldo Fanático de la aguja Y los pinchos Pero tengo un video completo Con respecto a este tipo de sustancia Otra frase destacada Y 100% real Los culturistas Raramente usan suplementos Solo usan esteroides Fase súper destacada Súper real Los culturistas No usan Suplementos O raramente no usan suplementos Solo usan esteroides En este momento Yo estoy leyendo el libro Manual Subterráneo De la teoría de 2 Y es increíble como este sujeto Había investigado Esta sustancia Pero si quieres saber más Contén interesante Para que como estos Suicidas sueldos Utilizan sustancia El mundo Antinatural Y no saludable El mundo del culturismo Entrenamiento Y nutrición correcta Y todo lo más le bueno Al fitness Suscríbete Para ver más información Gracias a los nuevos suscriptores Bye Bye Si te ha tenido Tengo más videos para ti Que te pueden gustar Y también videos Para promover Lo que son los hábitos saludables A través del entrenamiento correcto Y la nutrición correcta